Bueno, muchísimas gracias, quizás por unas breves palabras, unas breves consideraciones y sobre todo de felicitación y de agradecimiento, porque poder tener unas palabras en este libro para mí es una enorme satisfacción, un orgullo, porque me llena excesivamente. Ahora no encuentro las palabras. No quiero repetirme en lo de a modo de introito, que ya está dicho, pero sí encuentro, porque aquí a cada paso te encuentras con nuevos mensajes. Se ha dicho de las ciudades que se constituyen por el patrimonio, que constituyen todas y cada una de las personas que la habitan y la hacen, como hace poco se decía aquí. Y el otro gran patrimonio es lo que esas personas han hecho, esas calles, ese patrimonio urbano, ese patrimonio arquitectónico, artístico, e incluso el patrimonio natural que se ha ido diseñando en torno a las ciudades. Con Esteban estoy muy unido en la lucha por el árbol en esta isla y nos une en una asociación que es Emplar, yo no, la asociación Adapa. Pero a la vista del libro, a la vista de estos cuadros, a la vista de lo que se lee, porque estos son cuadros para ver y para leer en ellos, se puede leer también, son cuadros casi escritos, son cuadros casi escritos. Creo que en adelante podemos hablar de los tres elementos patrimoniales que constituyen una ciudad. Las personas, el patrimonio material y el patrimonio inmaterial. Ese patrimonio que constituye sensaciones, sentimientos, estelas que dejan las personas, vibraciones que no existen, pero nosotros afortunadamente las percibimos, nuestro entendimiento nos ha dado esa capacidad y es lo que de verdad configura el carácter, la idiosincrasia de una ciudad en cada momento de su devenir. Y la suma de todos esos devenires nos da esa imagen de la ciudad. Es verdad que esas vibraciones, esas estelas, a veces nos da un carácter estereotipado de una ciudad. Le ocurre a Las Palmas, le ocurre a París, le ocurre a Nueva York, a todas las grandes ciudades. Pero también hay otro carácter, otro sentimiento que es el de la vida cotidiana, el de las personas normales, el de las personas que sin destacar destacan porque están construyendo la identidad de la ciudad. Y eso es lo que se recoge en el libro a través de sus imágenes y a través de las palabras que las rodean. Nos dan una nueva perspectiva de la ciudad, yo diría, de la nueva ciudad en la segunda mitad del siglo XX. Las Palmas se funda y se refunda, no es la misma ciudad como casi todas, pero aquí la sabemos, hay momentos en que son trascendentales para la construcción de la ciudad. Tras la ciudad fundacional, tenemos la ciudad después del ataque de Van der Doe, tenemos la ciudad de la Ilustración, tenemos la ciudad de los niños, que decían los niños de la laguna, aunque la mayoría no estudió en la laguna, sino en París, en Montpellier, en Londres, en Cádiz o en Granada, ¿verdad? Que es esa juventud que reclamaba una Alameda y un teatro como símbolo de modernización. Mucha gente dice, ¿cómo? ¿Sí? Eran las redes sociales del entonces. Había que tener una Alameda donde pasear y comunicarnos, encontrarnos. En el antiguo régimen se vivía de puertas adentro. En el régimen liberal ya la gente quería atrapar las calles, vivirlas y comunicarse, ¿verdad? Bueno, eso va a cambiar la ciudad, la refunda tanto que además con la aparición del puerto, ustedes fíjense, si no hay refundación no aparecerá el puerto, Guanarteme. Luego ya llega la otra gran refundación a mitad del siglo XX. Esto se hizo chico, la ciudad baja, la ciudad del mar y hubo que crear la ciudad alta. Qué bonito, a mí me encantaba esa expresión de ciudad alta. Es como si fuera un trono sobre el mar que camina y los habitantes están en lo alto de ese pedestal. Y esa es la ciudad a partir de ese momento que ellos empiezan a recoger. Impregnada de todas las otras, porque también hay impregnación de todas las otras anteriores, pero fundamentalmente ellos nos dan una crónica, la crónica de la segunda mitad del siglo XX y principios del XXI. De alguna manera se están instituyendo en una especie de Domingo J. Navarro sin tener 90 años, sin ser recuerdos de un noventón porque son mucho más jóvenes, de esa parte del siglo XX. Creo que es una crónica de los ciudadanos hecha por los propios ciudadanos que han estado con ellos. Gracias, enhorabuena y felicidades. Señor alcalde, gracias. Pues buenas noches a todas y a todos. Nuevamente agradecido, la verdad, por hacer esta segunda apertura que tenemos el día de hoy. Muchísimas gracias, señor alcalde, por acudir. Al señor cronista, a Esteban, que ha sido una pieza más que clave para darle sentido, forma a esta etapa, en esta andadura que antes un poquito se le queríamos comentar. Que esto es una andadura que comienza en el 2010 con el municipio de Moya, que luego ha tenido diferentes estaciones, que llega ahora al municipio de Las Palmas de Gran Canaria y que ahora el próximo año será el de guía. Y así sucesivamente cada año nos tocaría un municipio. Y por mi parte, Esteban, pues gracias de nuevo, Esteban, porque ha sido altamente descriptivo, facilitador tu libro, tu publicación, pues para verter en él estas imágenes que sinceramente, pues si no llega a ser por eso, yo no hubiera podido poderlo llevar a lienzo, a madera. Y por ese lado, pues también poner en valor y poner ahí en altar un poco, como decía el señor cronista, pues ese elemento que es la construcción, que un poco en aquel día de la inauguración lo subrayábamos y hoy también yo creo que lo tenemos que recordar. Pues nada más. Gracias. Bueno, yo como hablo mucho y he hablado lo suficiente, yo quería aprovechar la presencia del alcalde para que reconocer a algunas de las personas que están aquí, porque son parte de este libro, y parte de esta obra pictórica también. Y me gustaría que se acercaran porque queremos tener un detalle, que el alcalde les entregue un detallito que es una lámina. Como recuerdo, a Coca de Armas, que forma parte de la historia, por favor Coca, Feluca, por favor, Seferino, por favor aquí, venga, no, aquí, aquí, por favor, sí. ¿Y quién más me quedaba? Perdón, ¿quién me quedaba? ¿Alguien más? Ah, y Loli, Loli, y Loli Pérez. Bueno, ellas forman parte, sus historias son las historias de la ciudad. Y Loli Pérez fue, en el acto del otro día, la voz de la ciudad. No hubo un presentador, ella era la voz de la ciudad y hablaba, hablaba como habla de una ciudad, esa ciudad maternal, ¿verdad? Y acogedora. Esta vez significa lo que Seferino, que es un hombre que Triana, la tiene triada. La chilina. Sí. ¿Seferino? Ah. Ese. Bueno. Bueno, pues la de Loli. Un placer, gracias. Muchas gracias, Loli, por tu marquilla. Muchas gracias. Feluca es esta, ¿eh? Venezuela. Bueno, pero ven para acá, Feluca, que tú también has transitado los mercados, así que, alcalde. Fuerte llevado. También has transitado los mercados, Feluca. Y la de Coca, bueno, hemos improvisado mucho, Coca, la tuya, la Ciudad Baja, ¿verdad? Donde tú tienes tus anécdotas y tu parte internada en ese libro. Muchas gracias. Gracias. Por tu participación y tu implicación. Muchas gracias. Bueno. A ti, que gracias. Agradecer, alcalde, agradecer de verdad la colaboración que ha tenido el Ayuntamiento, la concejala de Cultura, que nos ha apoyado. Y, lógicamente, todo lo que ha significado este ha sido algo posible gracias a las microayudas y las macroayudas de todos. Es un proyecto inclusivo, un proyecto que ha hecho participar. Y hay un elemento que quería hacerle referencia al alcalde, que además aquí surge de la creatividad. Y que la apuesta que él hace por una ciudad moderna, que está haciendo una apuesta por una ciudad moderna, que continúe en ese empeño, una ciudad que permita la creatividad. En este proyecto, por ejemplo, ha surgido música también del proyecto. A partir de las letras y de la obra pictoria ha surgido música. Ha habido compositoras jóvenes del conservatorio que han creado una pieza musical. Y, bueno, favorecemos eso, que se permita, que la ciudad permita la creatividad y el desarrollo de la juventud. Y hay espacio para todos. Muchas gracias, Cállate. Gracias, gracias. La verdad es que, antes escuchando a la Foret, que hablaba de esto que muchos decimos cuando definimos a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, la ciudad alta y la ciudad baja, recordaba el símil que hace años, me partí con esto, el libro de Dickens, ¿no? La historia de dos ciudades. Aunque es verdad que ese libro habla de dos ciudades, en realidad, porque habla de Londres y de París, en el periodo post-revolucionario. Pero yo siempre lo explicaba para definir a la ciudad. Y uno se da cuenta de que es muy simplista desde el punto de vista de la explicación. Porque la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, y esto lo demuestra, estos son 21 prismas a la hora de ver qué es esta ciudad. La verdad es que, efectivamente, los núcleos urbanos se han desarrollado, especialmente después de la revolución industrial, pero estamos viviendo una nueva urbanización del mundo. Las ciudades están creciendo de forma masiva. La mayoría de la población mundial va a vivir en ciudades, sobre todo en ciudades costeras. Es una realidad indiscutible. Aunque en algunas no se vive estrictamente, se vivirá en los entornos de ellas, porque son el polo de atracción cultural, social. Lo han sido siempre, pero estamos viviendo una realidad en la que esto está teniendo una fuerza imparable. Y aquellas ciudades que son capaces de tener esa visión poliédrica, de ser no simplemente una ciudad donde pasar, sino una ciudad donde vivir, donde la cultura, el arte, el urbanismo, los elementos sociales, la orografía, el clima, todo un elemento atractor, son las ciudades que más van a crecer y más van a tener problemas por ese crecimiento, evidentemente, pero al mismo tiempo van a ser un lugar de referencia, como lo fueron las primeras urbes en la antigüedad, lo fueron, ya digo, en la época industrial y lo están siendo en la actualidad en Asia, en América o incluso en África. Por lo tanto, las Palmas de Gran Canaria no puede dejar de ser eso. Fue un cruce de caminos, y lo ha sido durante toda su historia, con vaivenes, con momentos de decadencia, producto de esos puntos de inflexión, como decía antes la foré, por ejemplo, con la invasión de Van der Doe, y un tiempo de desafío y de pérdida de poder político incluso, a después momentos de expansión con el puerto y de crecimiento poblacional, y hoy estamos viviendo una realidad nueva y distinta. Y creo que este trabajo que hacen los autores, con la palabra y con la pintura, de forma gráfica y de forma escrita, es un ejemplo de lo poliédrico que decía antes, que es la ciudad de las Palmas de Gran Canaria. Es una ciudad compleja, y precisamente por eso, es una ciudad cosmopolita, y creo que es muy atractiva. Yo siempre se lo digo a todo el mundo. Quizás su único punto débil, los últimos años, es que tenemos un alto complejo de inferioridad, que no tenemos que tener. Tenemos que levantar la cabeza, porque tenemos una ciudad fantástica, preciosa, con muchas posibilidades para vendernos, incluso a nivel mundial, y cada vez que viene gente de fuera, lo está percibiendo, y por eso cada vez viene más gente de fuera, a vernos a vivir o a disfrutar de esta sociedad. Este que estamos viendo aquí es un ejemplo, en este caso artístico, de esa realidad. Yo les felicito, porque creo que han sabido, a veces cada dibujo es un ejercicio de interpretación, porque están superpuestas muchas realidades, con un enfoque que es el texto que se ha ido realizando para cada obra, pero creo que es realmente un ejemplo de lo que somos. Somos así, somos así de complejos, y al mismo tiempo así de luminosos, así es Las Palmas de Gran Canaria. Así que felicidades, y bueno, espero que los otros municipios tengan esa visión plédica también, pero desde luego Las Palmas de Gran Canaria ya lo han conseguido. Felicidades. Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!